¿Dónde está la gente que vino a disfrutar aquí a este lugar? Ay, ¿dónde va a estar aquí? No, porque es que los cantantes salen con eso. Uno llega a un concierto y salen los cantantes que ¿Dónde está la gente de cantar? Y la gente no estaba ahí en tantas personas. No, y hay uno que empieza ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? Bueno, y que es que está haciendo que no está viendo. No, y hay otro que empieza ¿Dónde están las mujeres solteras? Y la mujer dice, ¡ah! Y uno se queda mirando. Y esta es gracia, ¿qué vale? Entonces uno se queda mirando a la mujer y la mujer dice, Y uno y un mago que, ¡eh! Sí, señor. Hombre, yo soy Reynaldo Ruiz, rey del costumbrismo. Vengo de la sabana de Córdoba. Un fuerte aplauso para la banda 16 de julio de San Natalí. No hay cosa más bonita que la música de banda. Eso es una cuestión hermosa. Eso es una cuestión. Ese formato se asimila a la música clásica. Con Mamparón y Isabel se le escrae para toda baila. Sí, señor. Yo vengo de allá de la sabana y vengo a contar los cuentos que suceden por allá porque yo vengo de un pueblo pequeño llamado Salitral. Para que vayan haciéndose la idea cómo es mi pueblo, el pueblo mío Salitral, ese pueblo es tan pequeño, tan pequeño que una vez llegó un circo y cuando abrió la capa el pueblo quedó dentro. Ese pueblo es chiquito. Y ahí empecé a escuchar los cuentos de mi abuelo. Mi abuelo era el tipo más respetado en el pueblo. El abuelo mío y el pie se aprieta a su cristo. Miren, ese viejo no había quien se lo ganara cantando décima, tirando piropa, enamorando muchachas. Para cantar una décima, que por acá a poco Oliver se escucha mucho. Para cantar una décima no había quien se lo ganara. Ponía el galillo claritico y decía a mí la naturaleza bastante huesos me dio 206 minutos de los pies a la cabeza. Lo digo con entereza que me dio huesos bonitos, unos largos troncorticos en la cara y él pescó eso, pero no, me puso un hueso donde más lo necesito. Es la lengua para hablar más rudo de siete graciados. No había quien se lo ganara tirando piropa enamorados. Si era el desgraciado viejo. Mira amigo, usted no lo va a creer, pero el abuelo mío a la mujer que le ponía el ojo se le caía la pantaleta solitica enseguida. Señor, por mi madre y Dios y mi abuela que murió señorita. Señor. Oiga, pero como digamos no, si ese señor sí sabía tirar un piropa. El abuelo mío, por ejemplo, vio una muchacha bonita así más o menos. Bueno, el abuelo mío veía una muchacha bonita. No, no, mentira, es que yo soy mamá no te cae y veía una como la que está aquí, hombre, un fuerte aplauso de palabras. El abuelo mío veía una muchacha bonita así y le tiraba piropa porque la dejaban pensando. Él se quedaba mirando, le tiraba la mirada número 37 porque la tenía clasificada y le tiraban siete piropos. Voy a mandar que me entierren sentado cuando yo muera para que el que pase diga, se murió, pero la espera. Eso sí era un piropo. Un fuerte aplauso para mi abuelo, carajo. Veía otra muchacha que tuviera los ojos así como gatiados y le decía, los ojos de esa mujer son tan hermosos y bellos que no merecen llorar sino que lloren por ellos. Eso sí era un piropo. Y había mujeres que le daban rabia que el abuelo mío le tirara piropo y porque la mujer fue hasta el sitio todo el tiempo. Un día pasó una mujer bonita y dice el abuelo mío, adiós mi amor eres el fruto prohibido de mi amor y dice la muchacha, sí, pero este fruto no se lo cometo a pájaro. Le dijo el abuelo mío, será totumbo. No había quien se lo ganara que está bien. El abuelo mío tiraba piropo general, general. Él veía un montón de mujeres bonitas así y decía, yo puse mi amor en venta en un vaso cristalino y ninguno me lo compró por ser demasiado fino. Eso sí era un piropo. Pero ahora, mire, yo no sé qué estarán pensando esos desgraciados pelados de ahora. Hace rato pasé por allá se quité el hospital y pasó una pelada bonita y un pelado que adiós mi amor. Si así como caminas, cocinas, te como con tu y ropa así pasa el resto del año cagando trapo. ¡Dete el cabo! ¡Dete! Más dicción. Mire, yo no le di un cogotazo a ese pelado porque a mi abuelo le dije en tierra ajena no busqué el pelé. Pero estuve así para darme un cogotazo. ¡Dete! ¿Dónde quedó la poesía? ¿Dónde quedó el respeto? Pero a veces yo me pongo a pensar que los peruanos tienen la culpa. Y yo, señor, porque mire, el gobierno mandando plata para qué. Pero tú, los profesores en un estrés total ¿a quién es un profesor? Te levante la mano. Mira, y ahí levantó y yo le dije yo soy profesora. Los profesores en un estrés total yo tengo una amiga que está que renuncie del magisterio porque en el colegio le llegó un pedaíto malo, ¡malo! ¿Cómo sería ese pelado de malo que cuando lo metieron al colegio el abuelo le dijeron ese pelado no lo metan al colegio metanlo a la cárcel enseguida. ¡Malo! Entonces el gobierno mandando plata para que el pelado tú. Los profesores en un estrés total para que el pelado prende uno el padre y la familia rompiéndose el bolsillo para que el pelado vaya al colegio y en la gente se estaban colocando en calidad. Mira qué belleza. No sé si porque antes la música era bonito y que escuchaba cuando Matilde camina hasta sonríe en la sabana ¡Ay! Cuando Matilde camina hasta sonríe en la sabana Mira qué cosa bonita. Uno cuando escucha esa canción uno se imagina a Matilde caminando así y la yemba mandándole el diente. Claro porque eso era lo que buscaba el poeta la metáfora en la poesía y quien hizo esa canción Leandro Díaz era una persona que no veía o amigo y una persona que no veía cómo componía eso bonito cuando Matilde camina hasta sonríe en la sabana pero ahora esos tipos de mal tienen ojo tienen malo tienen bien o componen la que sirva. ¿Cómo diablo le va a dar una serenata a una muchacha con esos discos de oro? ¿Cómo va a llegar a usted a la venta de la muchacha? ¡Se ruchó! ¡Se ruchó! ¡Esta noche doy ser ruchó! ¡Yo soy el que la acaba pero tenga juicio! Usted por aquí por el Caribe le lleva a una serenata a una muchacha con ese disco y sale a la mamá a la muchacha y le echa la vaserilla y los míos encima para que respete. Hay una ropa que el mío de vieja. Eso fue la botón o el chila corredera. Yo soy campesino. Yo me levanto en la mañana con ganas de prender radio y escuchar por ejemplo un porro bonito del gran maestro Pablito Flores. Me suena un pelallero que me sepa cabecegato a casa ve doblado con suero arroz de coco con guise para escuchar las emisoras. ¿Cuánto diablo si eso no lo pone? Yo me levanto en la mañana con ganas de prender y por lo menos escuchar música colombiana. Amores que se fueron Amores peregrinos Me levanto en la mañana prender radio y mira lo que sale. Menea tu chapa tu chapa tu chapa tu chapa tu chapa tu chapa Noye, en el coro se rompió las neuronas desgraciados. Mira como dice el coro me gusta la chapa que hace placa 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 mire usted no va a creer pero dice una muchacha cuando va a oír radio por precaución cierra las piezas. No, porque se han muchas pistas y la que era en la música. dame a mí lo mío que aquí está lo tuyo que tú me das la yuca y tú me das la taja que me lo paro en el tancio me tenga juicio. El reggaetón ay Dios mío bendito esa ha sido la peor placa que ha caído a la tierra. Ese es peor que el COVID-19. No, no, porque ya el COVID le sacaron vacuna y ya reggaetón ¿cuándo? Yo no tengo nada en contra de género porque todo la música es valedera. Lo que me da rabia son los contenidos. Usted no le ha parado bola a las letras de los reggaetones. Es un insulto a la mujer. Yo soy el que te doy duro ese en cuatro no se ve. Me salte por la ventana dejanme lo tuyo que yo soy el que te doy que en vez tenga juicio. ¿Y sabes qué? Lo que más rabia me da es que hay mujeres que les gusta. El señor le ve a usted en la picoteca porque yo soy tu pana el que te quita las ganas y que me coma tu hermano ¡Me tenga juicio! Yo le pregunté al director de la banda ¿dónde está? Un fuerte aplauso ¿cómo se llama? Al maestro Danilo yo le pregunté oh maestro explíqueme eso es música y él me dijo no, eso es una secuencia rítmica el reggaetón. Yo llegué a la conclusión que pasó el reggaetón se necesitan tres cosas. Primero la secuencia rítmica Segundo decía una barbaridad y tercero vendía a la mujer y está listo el reggaetón Yo así corroncho como estoy me atrevo a componer unos guíos si ustedes me acompañan con la espalda ¿me acompañan? Si está bien colaboré con el que está trabajando espérense un momentico primero hay que aclarar que para cantar reggaetón esos de gracia se ponen una gorra así que yo no sé por dónde ven no metérselo a un poste después vienen y se bajan por el pantalón por aquí que se les ve el boxer y el que no tiene boxer se le ve la raja y el que parece una alcancía después empiezan a caminar parece que hubiesen descargado una mula de cemento después como que les entra piquiña después les entra una juzgadera de Dios que parece que estuvieran aprobando dulce en Semana Santa yo voy a acompañarme a la una a las dos y a las tres prestan atención chica juiciosa no salgas con otro que yo soy el que te goza no vayas a misa ni reces el rosario que yo soy el hombre que te aborreo los ovarios usted puede creer que eso es la ley usted puede creer que eso es música mire yo grabo esa vaina y me vuelvo a famoso me llevan para República Dominicana para Puerto Rico se coge un carro en Mancornado con una mona pero eso no está para esa parte de edad y ahí el primer elemento que tiene el mundo esforatado segundo elemento que tiene el mundo esforatado que los perros ya no respetan porque al niño ahora no se le puede pegar porque se traumatiza bueno y usted porque no está traumatizado se acuerda uno le decía a la abuela si corres es peor y era peor correrle a la abuela era un suicidio si señor mire yo ahora que no la mejor jugada es la de Cristiano Ronaldo mentira la mejor jugada era la de mi abuela yo hacía la matanza y salía corriendo y venía mi abuela ¿sabes qué? suas chas que jugaba te vas ahí y tiraba la chancleta ¿what? y lo cayendo y la chancleta de abuela traje el tema y yo miraba para atrás y ahí iba la chancleta uno veía el esquí y decía me salvé mentira la chancleta de abuela tenía GPS tenía el oído clarítico y decía la abuela está rato vayan a recogerlo uno hacía la matanza en la mañana y la pagaban en la tarde había peor que hacía en la mañana y se metían aparecían a las hojas en la madrugada se metían con cuidado en la maca y decían peco oye mija llegó el tuyo carabita y traje el palo de pecar hasta ahora ¿qué? ¿qué? después se amaña lo amarraban en la maca y llevaba más palo que culero a matar en el recreo uno hacía la matanza y se metía a comer mango guayaba en la tarde la roja era fundamental en la tarde y llegaba uno como el que no quiere la cosa en la casa y el hermanito dijo que te van a pegar marica te van a pegar y aunque se lo que no sea sabro tan pico que me daba rabia a mí era el que llegué ahí y cuando uno iba entrando a la casa estaba la mamá de uno con una chancleta de cauchosol ¿se acuerdan? esas chancletas duraban 14 años cuando se desgataban el talón la enganchaban en la la de la casa para precaución iba entrando uno a la casa y estaba la mamá de uno con una chancleta que entra que no te voy a cenar entra que no es para eso y venía uno de idiota y entraba y lo iban cogiendo yo no sé la mamá de ustedes pero la mía tenía una particularidad que por cada palabra que decían me dio un chancletazo yo te dije que aquí van a duro 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 y mi mamá que la gana en la familia que la gana y ahora que la gana y y los